Hemos escuchado algunas piezas, algunas melodías de la música de este lugar, pero para la gente que no sabe dónde estamos, ¿en qué lugar nos encontramos? Nos encontramos ahorita en la Cotalpan Veracruz, a la orilla del río Papaloapan. La Cotalpan Veracruz es patrimonio cultural de la humanidad y precisamente patrimonio porque aquí la cultura, el patrimonio no fue por los edificios, principalmente fue por la manera de la vida de la gente, la música, la manera de ser, la cultura de la Cotalpan Veracruz, todo eso forma parte de la cultura de la Cotalpan Veracruz. Este taller depende de quién? Este taller pertenece a la Casa de la Cultura de la Cotalpan Veracruz. Y bueno, vimos que demasiados jóvenes están interesados en el arte, en la música, en la parte cultural de nuestro pueblo de México, ¿verdad? Vemos los instrumentos, vemos las voces, vemos los ritmos, todo es, pues, la música siempre alimenta el alma. Nos ha dado mucho gusto haberlos escuchado, es la primera vez que nosotros como Museo Vivo Tetelpa Morelos estamos visitándolos y nos llevamos este rico sabor y esta rica música para sacar unas pequeñas semblanzas. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, pues aquí vimos a todos, hemos escuchado a todos y es un pequeño taller, entre comillas, pero músicos grandes de México. Muchas gracias. Buenas noches. José Ángel Alvarado Corrón. ¿Cómo se llama ese amigo? José Ángel Alvarado Corrón. ¿Y desde cuándo dice que le gusta la música? Pues, él empezó primero con la jarrame y tiene año y medio con el árbol. Perfecto. ¿Y tu abuelito lo apoya en esto? Así es, así es. Acompañándolo, acompañándolo a la Casa de la Cultura desde que tenía cuatro años, cuatro años y medio. Él forma parte del ballet de la Casa de la Cultura. Su familia los apoya, porque si no los apoya la familia, ¿qué los apoya? Así es. Somos de visita en tu pueblo y nos da mucho gusto ver a niños tocando. José Corro para hacer verla. ¿Cómo se llama usted? José Corro para hacer verla. Muy amable, gracias. Dile, don. Gracias. Ay, qué bonitos son los enanos cuando lo bailan el primo y el hermano. Qué bonitos son los enanos cuando lo bailan el primo y el hermano. Los chiquitos se hacen rándote los enanitos de tres zapotes. Qué bonitos son los enanos chiquititos y veteranos. Qué bonitos son los enanos chiquititos y veteranos. Gracias. 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 Gracias.